¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y estamos en un episodio más de GTA San Andrés Y bueno, ya tenía algo de tiempo sin subir Pero es porque tenía otros videos pendientes de mi canal secundario de Free Fire, obviamente Y pues, hoy dije, ya pues, creo que ya tengo tiempo sin subir de San Andrés Así que vamos a darle hoy Y bueno, sin nada más recuerdo, ¿en qué misión nos quedamos? No chile ni recuerdo, pero bueno, vamos rápidamente a hacer la siguiente misión Primero iba a hacer las de... Es que o sea, las de OG Lock y las de Big Smoke Para mí son las mejores de momento Son las mejores Así que posamos a la que sea Cualquiera de las dos es buena Así que bueno, aquí como está más cerca la de Big Smoke Bueno, no, primero vamos a hacer la de OG Lock Vamos por la de OG Lock Que si no más recuerdo, creo que es la de robar las rimas de Mad Dog Mad Dog Que esa para mí es una de las mejores misiones O sea, de los Santos Bueno, ya vamos llegando Espero que no me pida una hora exacta para ir, güey Si no me cago en todo Que les decía La de Mad Dog Vaya mierda Todo el baño sucio Que vilita el güey Adelio, está Instrucción de sumisión No A nadie le gustó como rapea a este güey Bueno, bueno Vamos a la casa de Mad Dog De Mad Dog Y me voy a ir en esta motita Que como está aquí Uff Pero eso sí Lo único pedo es que cuando chocas te caes Obviamente Ah Uy, güey Por poquito chocaba con el Con el Con la moto del policía Ahí se perra Vamos a subir por aquí Bueno Ay, güey Casi le Tengo a la bitch No Ah, pendejo Era por arriba, güey Qué puñetas Ay, si puedo llegar con la moto Si puedo llegar Si puedo llegar Si puedo llegar Es que obviamente Tengo que llegar Porque soy CJ Una pequeña complicación La puerta está en la parte de atrás De la mansión Bueno, vamos Bajando Mira, voy a dejar mi moto acá afuera Espero que este pinche juego Como no me la vaya A desaparecer Vamos a entrar Aquí hay que ser sigilosos El video de Rimas está en el estudio de grabación de MacDog Ya MacDosh, MacDog Como sea Mátalo Ah, puta madre Esa, puto El guardia patrón De la zona de la piscina Observa la ruta Te permitirá planar Cómo pasar Sin que te detecte Sombras O sea Este 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 Me siento Tiene algo de lógico Porque pues En las sombras No te ven Ah, pero si fuera Un pinche modo normal Donde te busca la policía Por más que te escondes En un lugar oscuro No pasará nada Pasa, pasa, pasa No, 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 no Qué joto Puta madre Qué güey Vámonos Aquí también te puedes esconder En lo oscuro Y como sigue ahí en negro Se puede esconder Ahí En la sombra Ventaja Ventaja de ser negro Que te puedes esconder En lugares oscuros Y los pendejos Ni te ven Mira O sea, el pendejo Viene para acá Y ni siquiera Se va a dar cuenta Que está aquí No ¡No! ¡Ay, tu puñeto! ¡No! ¡Me van a matar, güey! Ah, mi güey No me acordaba Que No podía hacer trucos Apenas A mí me estoy dando cuenta De que no podía hacer O sea, me estoy acordando De que no podía hacer trucos Por eso me estaba Arrascando demasiado ¿Un gimnasio? Me pregunto si puedo Entrar al gimnasio ¿En serio? ¿Puedo hacer ejercicio aquí? Bueno Un poco de tiempo, ¿no? ¡No! Ya se me hace raro Que pudiera hacer ejercicio Te parece que pasa por aquí Agachado Pasa agachado Con la barra Bueno, ya Esto ya lo sabemos Pasa agachado, bro Y ese pendejo Que no está jugando Nada Ese pendejo Nomás, mira Ni siquiera Está jugando Sin control ¿Y qué le está jugando? A nada ¡Qué mierda, bro! La mala es que no me dejan Usar armas ¡Oh, mierda, 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 mierda! Nada, ese es el que está aquí Ese pendejo Más que corte un chaleco Para tener un poco más de vida Mis plegarias Han sido escuchadas Pedí un Pedí un chaleco ¿Y qué me dan? Un chaleco ¡Qué jodido, qué jodido, qué jodido! ¡No, no! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Me dispara! Lo bueno es que el pendejo Que está ahí En el sillón No se da cuenta Ahora sí puedo usar armas ¿Cuál usamos? Esta, la pistolita ¡Ah, la mierda, a la mierda! Estos son los que me... ¡Una! Con silenciador Aunque tengo... ¡No, mames! ¡No, mames! ¿Dónde hay más enemigos? Ya, de aquí vamos a matar a este pendejo ¿Qué pedido? El pinche juego sigue en marcha ¿Yo puedo jugar? No, no puedo Bueno, ahora aquí el pedo es el de la pinche barra Que ese pendejo nunca me ve Mira Me está haciendo el pendejo puñetas Pero como ocupo cartuchos para esta bala Vamos a matarlo Venga, déjale por aquí Ya me sigue ahí Más que dan dos ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Qué goto! ¡Oh, lo vergo! Ese puto se ve que estaba aquí, güey Falta uno Que probablemente esté... De ese lado Vamos a ver dónde está el puto Ahí está, a lo lejos No, acá no llega a mí Mis balas no llegan Vamos La hemos matado Pensé que iba a morir, güey Bueno, me quedé con la mitad de vida Ese chaleco fue de muchísima ayuda, la verdad Si no hubiera muerto Mi moto, bro Bueno Yo recuerdo que en una versión Parece que es de las viejitas Ahí en toda la bici había un gokart Si nunca por aquí no moriré No No, porque este es San Andrés No es GTA V Ya que en GTA V Cuando te vienes de lugares altos Y así Con una moto, bici O sea, lo que sea De eso Cállese, pendeja Y hace eso Te mueres a la chingada Pero estamos hablando de CJ, cabrón El mejor prota de todos los GTAs El vesto prota La verdad Nomás Aparece iba a decir que La verdad Tener la vida más grande Sería de mucha ayuda O sea, tener la vida grande Sería de mucha ayuda Así en Para acabar el GTA sin trucos Pero parece que para hacer Que para que te crezca la vida Tienes que hacer O sea, para Es que no lo digo O sea, que para que te crezca La vida en corto Tienen que hacer Las misiones de la ambulancia Pero esas pinche misiones Me aburren, machín Esas misiones me aburren Bastante O los Míticos disparos Que se oyen siempre Que nunca sabes de quién son Pero ahí están Vamos Y tengo que recuperar vida Porque Parece que comer Te da más vida Comer A ver, vamos a comer Un poquito Vamos a comer Una hamburguesa Ay, que feo Que me está dando Un pinche menú infantil La mames culera Teniendo que soy CJ, cabrona Y acabo de hacer Una misión Muy peligrosa Donde casi muero A mí da buena Super hamburguesa Nada de Menú infantil Así Así, mero Ahí está No más eso porque Le quiero que siga Y engorde Nomás quiero recuperar vida Vámonos Ay, güey ¿Qué estoy diciendo? Vámonos Me acabo de comer Una hamburguesa de rata Vamos a responder La llamada A ver quién es ¿Será Sweet? Joder, cabrón Témpenny Ah, tengo que ir al Sí, al de Las Donas Creo Sí Ah, creo que es donde Me dan a la novia Pero esa Era para la siguiente Parte De momento Me interesa Acabarlas De OG Lock Ha sido ascendido La mierda Bien trabajador Si, pasé por el medio No, no, no Es mi basura Quieres que haga Esta colega no me acuerdo que es Que te encarga de ese cabron Ah ya se cual es esta misión Creo que tengo que secuestrar a su novia Creo que tengo que agarrar un carro de los lujosos Osea tengo que robarlo Y luego me tengo que ir con esos pendejos De ahí Tengo aquí me enfilita Enfilita y creo que me tengo que llevar A su novia y a el Y al último A aprentarlos palmar Creo que si we Nomás lo primero es lo que hace Cállate pendejo Yo sé lo que hago Que jota dame tu pinche carro Hijo de puta Aunque todos son iguales va aquí Cuchillo contra pistola ¿Quién gana el cuchillo bro? Vámonos en tu carrazo El coche está dañado No recordaba que tenía que reparar el coche Que bueno Lo bueno es que hay un de este de cerquitas Vámonos Vámonos Es para este lado Aquí no debo chocar Porque si choco se va A chingar el carro Y pues no quiero Volver a venir hasta acá Creo que los carros Vienen de allá para acá Así que déjame acomodo bien Uy Deja llego del otro lado No Deja llego por este lado Para llegar ya Directo Me voy con cuidado Porque si no voy a valer queso Aquí tengo que mantenerla Bien suave la estapa No mames Tengo que ir a la misma velocidad Tengo que seguir a los suites Son todos iguales los culeos Son todos iguales Por tu galardo Están cargados A mi camello Esta parte no se Porque se me complica un poquito Tengo que ir a la misma velocidad Que esos güeyes Ah hijo de puta Que se me choca Hay que mantener la velocidad baja Para ir en medio de estos güeyes Así me la llevo Ahí está Uy Casi Apenas estaba acelerando Y le echénganse Todos son iguales No mames Todos son gemelos Y la chica viene conmigo La Kelly de Free Fire Viene conmigo El famoso O sea Todos los buenos Vineron conmigo Uy no capullo Estudística Por el fondo de los ciegos Y esta es la misión que yo decía Al menos que me daba risa Los pinches gritos de la morra Bueno la vez como que me hartaba Pinche morra Grito bien feo O sea Grito como si se estuvieran Ya saben Parchando Ah culeros Dejen de mamar Dejen de cagar el palo Avanza la perga Culeros La morre wey Que pello con sus putos gritos Vamos No es por aquí verdad Si Ahí se ven perras Aquí me despido de ustedes Hasta la vista Baby Hostia puta Y que mueren Que mueren bro Que mueren Para asegurarme de matarlos Hay que Entre el carro A poco que ya está ya No mames Bueno déjame eche un vistazo Déjame checo Cómo están los weyes tiesos Bueno vamos a robar un carro Y creo que voy a hacer Una misión de Big Smoke Yo acabo la de Ogilock Bueno vamos a acabar la de Ogilock Ya para el siguiente video Hago la de Tempenny Y una que otra de Big Smoke Al penejo lo acaban de despedir Vale la fiesta Curiosamente aquí también Es una misión como tal Y ya estamos aquí Es que no me quiero cortar el pelo Wey Ay wey Pinche carro de mierda Giro de repente Giro de mierda Pinches carro de mierda Va manejando con madre Tú y esos pendejos Que irán el tirón Muchos culeros No mames Vaya Bien cagones Ya cuando haga la pinche misión De guerra de bandas Lo voy a gozar Como no te lo puedes imaginar Creo que la fiesta Creo que más tarde A las 20 Y si Bueno Déjame Guardar la partida Para que Den las 20 Bueno justamente Cuando guardé la partida Dieron las 20 Exactamente Y rimó eh Aquí el pendejo está rapeando Bueno Debo admitir Que la canción está buena Chis mamones Esta emisión es cuando vienen A atacar los vallas Ah chingues Ya se apareció Te coman esta emisión Güey También Bien Culo rider No va a querer hacer nada Puñete La base un chingo Güey Lo cual es que Estos carros de aquí Parece que están blindados Güey Al decir De que agarro cartuchos Tomáme Déjalo Mato directamente Güey Déjalo Mato directamente Güey Vale puto Déjame agarrar los cartuchos Porque El puente Ah la boca Ah la boca Ah la boca No lo vi Güey Ah si Ah pendejo Me dispara así Y ahí Sí 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 Perras Sí 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 Perras Sí 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 Perras Ah Me estoy De matar con un pinche Ah Casi me tengo armas Esto que ahora de aquí Parece que también No va a decir ¿Quién era? Como es que le disparan Nunca se Balas 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 Chinca Tu madre Quiere agarrar ¿Cómo era si puedo agarrar cartuchos? No 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 Vamos 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 Nos Pelan Los ríos Nos vayas Ah Voy a morir Vete a la verga CJ Vete a la verga Siguen llegando más En serio Déjame dejar el peligro Porque ya no tengo mucha vida Güey Y no puedo hacer trucos Mamá CJ No mamito Mamito Mamá CJ No mamito Disparale Puñetadas Ah Estoy en un tiro Güey Estoy en un tiro No mamito No va a salir Güey No mamito Estoy en un tiro Hay que se huye Lo maten Güey Porque yo no No tengo vida No Mátalo Su Tú eres el chido Güey Yo no tengo vida Me veo faltar más Pinche carro de mierda Güey Vamos Hombre Güey Desde aquí Voy a perder la misión Me quedó un tiro Güey Me quedó un pinche beso Güey No mames Dije que nada Aquí ya bailó Verga Sal la verga Mira nomás Mira nomás Es que me quedó un tiro No mames Güey Bueno Dejen gordo la partida Y despedimos este video Y bueno gente Hasta que el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para más videos Así Así que Sin nada más que Ah Ojo Ojo que la siguiente parte Pues para mi va a ser una Va a ser muy buena parte Porque se vienen misiones épicas Y aparte Se pone a cantar CJ Bueno y aparte Creo que es donde me dan A la novia de CJ Creo que se llama Denise Y bueno Así que pues Sin nada más que decir Espero que Ya lo dije Pendejo Así que sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente Video Colegas Adiós Se vemos Se vemos